...de Neira, quien nos va a explicar lo sucedido acá en el sector de Loyalzaro y Calderón. Mayor, ¿cuál tiene que suceder la mano? Bueno, el día de hoy, lamentablemente, teníamos una muerte bien esta máxima en el canto de Geraldas. Como les habíamos manifestado anteriormente, todo nos cabe el pacto. Siempre pensamos que se va a dar en las viveras, en el sector de la Huacharaca, la 20 de noviembre. Que ahora nos da en otro sector donde el patrón, el historial de las muestras violentas no son muy comunes. Pero bueno, inmediatamente al recibir la alerta, las unidades avanzamos inmediatamente a verificar el guarde de los hechos. Según manifiestan que una persona, el móvil, había sido por dos personas. Una de ellas estaba estaba en la moto y una de ellas había ingresado hasta el interior del domicilio. Preguntando por el que en vida fue. Una vez que ya identifica a su blanco, procede a profinarle los disparos al interior del domicilio. Mayor, ¿se conoce que la persona fallecida ha sido ex miembro de la Policía Nacional? ¿Qué ha de verdad en eso? Fue ex miembro de la Policía Nacional. Yo estoy a partir de enero, pero desconozco las causas por las que ha sido dado de baja el contacto. Mayor, ¿cuántos disparos aproximadamente? No tengo ese dato informativo, por cuanto no he ingresado adentro, en donde hicieron el levantamiento por parte criminalística. ¿Ni tampoco cuántas detonaciones tuvieron el cuerpo de la persona? No, pero al parecer que fueron más de tres tiros, ¿sí? ¿Cuántos pudo ver al cuerpo ya tirado sobre el mueble, en la parte interior? Según versiones de ciertos jugadores, andarían en dos motocicletas, uno para hacer la mirada del hoyo exceso y el otro para hacer el trabajo. Claro, ubicaron el... es una muerte selectiva, ubicaron el blanco y aprovecharon la oportunidad del descuido de la misma gente que estaba, porque ni las mismas personas que tuvieron esto pudieron tener un contacto visual directo, pero si preguntamos, nadie sabe absolutamente nada. Mayor frente a esto, la cantidad de asesinatos, muertes violentas que se están dando en la ciudad, en su mayoría han sido en motocicletas. Este es un mal que tenemos en Inmeraldes, y aún así se ve en la ciudad en el día y en la noche dos personas sin matrícula, con un sinnúmero de irregularidades. ¿Ustedes, como la Policía Nacional, qué han pensado, qué trabajos van a hacer para ver de qué manera se disminuye un poco el tema de motocicletas? Bueno, la competencia directa lo tiene el personal de tránsito, el personal de tránsito municipal, no es de Policía Nacional. Pero, sin embargo, estamos a la espera de una firma para que ingrese al tránsito oficial, la nueva ordenanza en la cual va a autorizar que solamente una persona circule en la motocicleta. A más veces tenemos una ordenanza municipal que aún se mantiene bajo restricción, que tiene de 5 a 5 de la mañana. Hemos hablado ya constantemente, tratamos de hacer los operativos, pero el personal de tránsito también no tiene el personal suficiente para que pueda abarcar todo el territorio para poder hacer el tipo de operativo. Exactamente, y más que todo en la noche. Ustedes, como policía, son los que están en la noche patrullando, que se los puede ver, para el cambio, los personales de Asbillal en la noche no se mueran. Justamente en las mesas de reuniones que hacemos los días jueves habíamos pedido que direccionemos, no direccionemos, sino ejecutemos. Porque ya tenemos una ordenanza que está a la mano y difícilmente hay que poner en ejecución, pero ellos son los que hacen la realización. Muchas gracias, coronel. Nos repita su nombre mayor. Mayor Erika Iván Díaz. Gracias.